De incógnito, justamente. De incógnito, exactamente. Hoy nos vamos a poner en este desayuno tecno el modo incógnito. Contanos por qué. Bueno, básicamente lo que estamos hoy observando es una situación que tiene que ver con este modo de navegación. Quizás no para todo el mundo sea tan común y tan conocido. Vamos a contarles un poco de qué se trata y después sí, por qué es algo tan actual y tan interesante. Tiene que ver justamente con los navegadores en nuestros celulares o nuestras computadoras. Alguna vez hemos hablado de que es un mercado en el cual Google tiene una predominancia, 7 de cada 10 dispositivos usan Google Chrome. Hay otras opciones que también tienen ciertas preferencias. Y estos navegadores son los que nos abren la portada de Internet, de los sitios web, de todo ese mundo tan grande, tan infinito que tiene que ver con las webs. Y que estamos en constante utilización. Sí, total, todo el tiempo. Porque más allá de que a veces usamos las redes sociales, siempre hay alguna vinculación con entrar a una noticia, con ir a algún sitio de referencia, una búsqueda. Entonces, bueno, en esa navegación hay dos tipos de navegación. La navegación normal, básicamente, y esta navegación es en ese modo incógnito o modo privado. Y acá, si bien, como decía, no es que todo el mundo lo use o sepa de esto, para mucha gente se plantea una gran confusión, que es, bueno, ¿qué estamos realmente ocultando o qué información estamos, de alguna manera, protegiendo cuando entramos en un modo incógnito? Y ahí está la clave. Primero, ¿cómo utilizo o cómo entro en modo incógnito? Bien, perfecto. Buena pregunta. Cuando uno ingresa al modo incógnito, lo que tiene que hacer es abrir una pestaña en su navegador. La única diferencia es que en lugar de abrir la pestaña común, abre una pestaña que está en el segundo nivel, en el segundo escalón del menú, que es la ventana de incógnito o la ventana de modo privado. Depende un poco del navegador, pero básicamente son como los nombres tradicionales. Es el único paso que hay que dar. Van a ver que la pantalla se les va a poner en un modo oscuro, en el caso de que utilicen los modos normales. Y eso lo que les va a determinar justamente es después una pequeña preview donde les muestra la información, o sea, donde les desarrolla brevemente qué es ese modo. Y ahí está un poco la clave. Porque, bueno, para mucha gente, como decía, navegar en modo incógnito es como que nadie sepa, nadie te puede rastrear, nadie sabe lo que estás haciendo. Y eso es mentira, eso es falso, es totalmente contrario al sentido común y mucha gente realmente no lo sabe. O sea, ¿vos creés que realmente hay alguien que entra en modo incógnito y piensa que nada de eso está quedando registrado? Sí, sí, sí. De hecho, ahora vamos a hablar de por qué pasa esto. Sí, es inocente, pero también es verdad que del otro lado hay una información que no está planteada de forma precisa. O sea, no están siendo claros. Exactamente, y a partir de esa falta de transparencia es donde viene el tema del cual vamos a hoy estar hablando y vamos a contarles qué fue lo que pasó. A ver. Y como último tema de preámbulo es, sí es importante saber que en este modo incógnito o privado lo que vos vas a estar de alguna manera ocultando es cierta información de navegación para los otros usuarios que puedan utilizar el mismo dispositivo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si yo ingreso en modo incógnito, veo algunas páginas, esa historia no va a quedar y esa información superficial, vamos a decirle, no va a ser visible para otros. Si yo ingreso a tu celular y busco lo mismo... Exactamente, si vos entras a buscar tu historial, no vas a encontrar qué pasó con ese uso. Eso sí es verdad, pero no es verdad que eso te proteja o que te mantenga de forma privada la información que vos podés haber otorgado en ese sitio o directamente saber que esos sitios van a trackear quién sos vos como usuario o qué tipo de actividad tú viste. Entonces, dicho todo esto, ¿por qué salta este tema? Bueno, porque en 2020 en Estados Unidos hubo una demanda colectiva, de esto ya hemos hablado alguna vez con otros ejemplos contra las grandes potencias de la tecnología, para poder hacerle frente a estas empresas gigantescas, lo que se hace es unir un montón de casos de gente que se siente afectada, en este caso por lo que estábamos hablando, gente que piensa o pensó que navegando de forma privada o incógnita estaba protegiendo cierta información y no lo estaba. Entonces se reúnen las pruebas, se hace un litigio, se hizo un juicio y esto que comenzó en 2020 terminó a fin del año pasado con una resolución que fue como un acuerdo entre las partes, se hablaba de una fortuna, se hablaba de 5 mil millones de dólares de reclamación, finalmente Google dice que no va a pagar ningún tipo de reparación, pero sí, de alguna manera lo que está haciendo Google es admitir que hubo falta de transparencia o que no hubo reglas tan claras como las que se... Google dice no fuimos del todo claros. Exactamente. Y también... Y esto no es menor que reconozca esto. Por supuesto que no. Y también admiten que van a borrar miles de millones de datos de navegación que ellos dicen que no fueron usados para nada, ahí empieza también la polémica, ¿no? Casi nadie les cree, casi nadie cree que Google no haya utilizado esto para su propio modelo de negocio, para su propio desarrollo publicitario, pero ellos dicen que no, que esa información en realidad quedaba estacionada, que la van a eliminar gradualmente y el otro anuncio importante, que este sí tiene que ver con un cambio muy importante, tiene que ver con el manejo de las cookies. Las cookies son archivos que están dentro de los sitios web que permiten hacer el rastreo de lo que el usuario hizo antes y lo que vas a hacer posteriormente. Bueno, eso lo que dice Google, lo que se compromete, es que lo va a estar eliminando gradualmente de acá a cinco años, ya no solamente para la navegación incógnita, sino también para otros modelos de navegación tradicional. Con lo cual, no solamente hace un acuerdo, de alguna manera reconoce errores, entre comillas, sino que también hace promesas de cara al futuro de lo que va a ser un internet que no es segura, que no es privada, pero que tiene cada vez más interés de la sociedad organizada, de las empresas que están también trabajando para esto y algunos, sobre todo organismos internacionales, siempre hablamos de la Unión Europea, siempre hablamos de algunos parlamentos. Hay países y hay organizaciones que están realmente intentando presionar mucho más para que estas grandes empresas, como en este caso Google, sean mucho más responsables y sean mucho más transparentes a la hora de decirnos realmente con qué información se quedan. Entonces, van a cambiar los términos y condiciones y los usuarios que naveguen de forma incógnita ahora van a ver mucho más clara la información de qué es lo que realmente se retiene. ¿Y qué es lo que realmente se retiene? Básicamente la dirección IP, que esto es como si fuera nuestra dirección de rastreo, como si fuera el código postal y la dirección de nuestra casa, en caso de la navegación, eso se va a seguir reteniendo. Y algunas organizaciones con ciertos privilegios a nivel de información van a poder seguir accediendo a cosas que hayamos hecho en modo incógnito. Con lo cual, la gran conclusión de todo esto, más allá del caso concreto de este juicio y de esta información que se reveló en los últimos días, tiene que ver con ser conscientes de que esa navegación que hagamos en modo incógnito, si bien en los términos más superficiales, como el historial y algunos datos que se puedan haber otorgado... Van a permanecer incógnitos. Van a permanecer ocultos, entre comillas. Hay toda una capa de información de metadata que está por debajo, que eso sí puede llegar a terceros, eso sí puede ser utilizado, y esa es la noción que es importante tener en cuenta. Es bastante inocente, volviendo a lo que decíamos hoy, pensar de que este gigante tecnológico no utilizó esa información. Sí, y que se asocia a terceros. Aparte, ¿cómo lo comprobás también? Es muy difícil, llevó varios años la investigación y las comprobaciones, se comprobó, por algo la empresa también de alguna manera llevó al acuerdo. Reconoce. Pero también es el tema de que no es solamente Google, porque acá siempre apuntamos a los grandes, pero asociados a los grandes están pequeños, medianos, distintos tipos de entidades que, utilizando esta tecnología, se asocian, buscan información, buscan acceder a datos. En estos días se ha hablado mucho de las filtraciones, de los hackeos, que cada tanto es un tema recurrente, del cual también vamos a volver a hablar. Entonces es importante saber que nuestra información no es que ahí va a estar en un cofre ford y nada, sino que simplemente es un nivel de privacidad un poquito mejor, pero no perfecto ni mucho menos. Muy bien, clarísimo entonces este modo incógnito que no es tan incógnito al final del día. Esa es la conclusión. Gus, muchas gracias. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Claro, nos seguimos. Buena semana. Muy bien. Tengo que...